La Delegación Municipal de Fiestas está concretando ahora el calendario de eventos para este 2017. El concejal no ha adelantado si habrá novedades, pero sí ha confirmado que se va a poner sobre la mesa la posibilidad de que en las ferias y verbenas se elija representantes masculinos junto a las habituales reinas y damas, una petición que ya existía desde hace tiempo. La recuperación de la comisión de fiestas en la Feria de Marbella y que realmente será esa comisión que dentro de poco comenzará de nuevo a reunirse más continuamente la que decida ese tipo de aspectos.